Andando No engaña Y vámonos a bailar para mi canal El Pichón y toda la banda que nos acompaña Pocos pero locos a Matías Cucoyotla Suave Toma la banda Vamos a bailar Porque Dios lo dio a nacer Narvigen los dio a crecer Pocos pero locos Nunca van a desaparecer Pichón y Manor Para el Saya Chirigón piso la sonrisa en la nariz Ese Pinterosa Y Gabo La Pedrita Gran Familia Mexicana SM18 Vamos a la banda Para el Flavista Cuento telechamos Para el Inge Coco Rojo Toda banda Sonido La Esencia El Boboque Siempre Malibu Para Chuy Siempre Maracanio Mi Canal Juanito Jiménez Juanito Jiménez Y Nuestro es el amor Desde el pueblo más sabroso Ayer de Petitla Atascada Romano José Sabroso Los Lucitos Va para la Vivi Andi Chicos del Barrio Adrián El Huicho Picanso El bienfamoso Y Toño Aljante Rebelde Sus Va para el Maracas Muñeco Ay Muñeco Sonido Fandochazo Sonido Fandochazo Y Toño Aljante Camina Padre El Buñuelo Ándale Mi Angie Huerozgui TV Hoy nos acompaña que lo grabe Y Sabache Huerozgui TV Que lo grabe Sabrá a su grandecito Chalala Y Sabache Huerozgui TV Va para el Buñuelo Floral Dami Siempre toca pero Así pero toca mejor Si es Sabré Para el Célobo Toda mi banda Mañines de la 25 Puebla Capita Ya nos acompaña Publicidad de Céliupi Hoy presente contigo Juan Algarso Publicidad de Céliupi Va para el Vampiro Mb Tu Pequeño Vampirito Y Dali Mb La Bebeñita Ya llegó la borracha La más borracha Sí, ¿verdad? Manny Martínez Pa' que lo grabe Y bueno, si te ve Exerte, ven y ganar Y aquí con Tijuana Su esposa Michelona Zayguer Pocos menos locos Con la voz del cuantan Por estar conmigo Y hacer Es Sabache Pocos menos locos Y la familia mexicana S.M.18 Toma las grías Ley Que no vale la flaquita San Luisito De Guiloyoca Toda mi familia Pa' que no vale la flaquita Luisito Ortega De los buenos cementos Giganga Gona Mi compadre Sonido Yanquis Ya se viene el Luisito Pes Cuarenta aniversario Mi compadre Yanquis Cuarenta aniversario Lo van a ganar Saluda Van dando Dale el sabor Va para el sonido Sibone Rupa caliente Cuando vuelvas Venga el sabor Dice Uno de los temas De moda Virales De los temas De moda Como los viejos tiempos Cuarenta aniversario Los sonidos Yanquis La conga Fantasma Rupa caliente Ya nos vemos El Cibode Maggi Linares De Regreso El Vanguard Aperro Queridos amigos nuestros En esta noche Es el cielo De la cual Hijo Le aventamos Una de las rolas virales Una de las rolas De moda Bonita Sabrosa Y hermosa Vamos Fandango